Noticias, cinco pandilleros murieron al enfrentarse con miembros de la PNC en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán. Además, tres sujetos lograron escapar de la zona. En el lugar se encuentra Jorge Tríos y nos tiene el reporte. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, compañeros. En una vivienda ubicada en esta zona del Cantón Palacios del municipio de San Rafael Cedros, se generó el enfrentamiento en el que murieron cinco sujetos y se decomisaron tres armas. Veamos los detalles. La policía recibió información que sujetos armados se encontraban reunidos en una casa destroyer de este cantón, por lo que se montó un operativo. En el lugar se generó un enfrentamiento que terminó con cinco delincuentes fallecidos. El terreno es una montaña en la cual las fuerzas especiales tuvieron que intervenir en diferentes puntos hasta lograr dar donde era la vivienda que tenían ahí. Se explicó que los fallecidos eran delincuentes que mantenían atemorizada a la población y que operaban en diferentes zonas del departamento de Cuscatlán y San Vicente. Se había tenido información de este lugar a través de la población de que tenían dominado totalmente este cantón palacio, el cual pues al quitar esta estructura de aquí, ellos ya van a gozar de paz y tranquilidad en esta zona. La casa donde ocurrió el enfrentamiento era ocupada por los pandilleros para planear y cometer delitos. Utilizaban la parte de la casa para tener más miembros de pandillas, ahí lo que comúnmente le llaman la brincada, ellos ahí los brincaban. En la descienda la policía encontró tres armas de fuego con las que los criminales atacaron a los agentes de la corporación. ¿Qué tipo de armas tenían ellos? Ellos tenían armas cortas y armas largas. Todos los fallecidos estaban fichados por las autoridades y se presumen están involucrados en diferentes homicidios. Tenemos homicidios en la zona de San Vicente y tenemos homicidios también en esta zona de San Rafael Cedro. Tres sujetos lograron escapar de la zona. Los jefes policiales aseguraron que este es un duro golpe a la estructura que opera en este cantón. Sin embargo, se dijo que se continuarán realizando procedimientos como este para desarticular a la estructura criminal. Hasta acá la información que pasen. Feliz tarde. Gracias, Jorge. Buenas tardes.